Nunca te sentís como un cero a las, nadie piensa en vos y todo sale mal. Nunca te sentís como un celofán, al que nadie ve y al que jamás oirán. Si quieres salir no te puedes mover y aunque grites no habrá modo de evitar caer. Y aunque no lo ves hay un fuego en vos ardiendo en tu interior. Solamente probar, soltar, sentir, soñar. Y con tu luz pronto vas a brillar. Si tienes la voluntad, si quieres poder cambiar. Alzando tu voz, 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 con tu corazón en paz, paz, paz. Si tienes la voluntad, si quieres poder cambiar. Alzando tu voz, 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 con tu corazón en paz, paz, paz. No tienes que ser como los demás, sos original como nadie más. No puedes saber qué es lo que tendrá detrás de un gran dolor. Ay, consuelo, tal vez hay un porqué. Cuando todo es no, seguramente lo que viene debe ser mejor. Como un haz de luz, tu corazón estalla con pasión. Solamente probar, soltar, sentir, soñar. Y con tu luz pronto vas a brillar. Si tienes la voluntad, si quieres poder cambiar. Alzando tu voz, 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 con tu corazón en paz, paz, paz. Si tienes la voluntad, si quieres poder cambiar. Alzando tu voz, 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 con tu corazón en paz, paz, paz. Sentí soñar. Gracias.